Bueno amigos, como ya muchos de ustedes habrán dado cuenta, el día de hoy ya tenemos la nueva agenda semanal Y obviamente comenzamos con el evento de la ruleta mágica Donde aquí tenemos pues una nueva monster y tenemos el emote de entrada de los carritos chocones ¿Cómo? A ver amigos, ya estamos dentro del evento, como pueden ver sería una ruleta mágica De hecho, primeramente tenemos el emote donde sale como un dragoncito Pero pues, a ver, vamos a ver muy bien, ¿no? A ver, el emote sería este, amigos, sería como unos carritos chocones Luego de ahí pues los animalitos se empujan y se forma un dragoncito Ya luego que andan como una ruleta rusa, luego de ahí pues cae Si ya sale el efecto de la cinta 3D que sería de la skin legendaria Pero en sí, pues el emote está muy bonito, amigos De hecho, pues, está el pingüinito, está el ajolote, también está el perrito, creo, si no me equivoco Obviamente, pues, el emote está muy bonito, ¿no? El evento sería una ruleta mágica donde te puede tocar el primer giro Pero aquí podemos ver que tenemos... Uy, amigos, tenemos una sartén, ojo con esto ¿Qué pasó? Oye, pues, esta sería la sartén del Paz Elite último que habían regalado, ¿no? Del mes de diciembre, amigos ¿Cómo? O bueno, creo que me estoy confundiendo ¿Qué hablas, chivón? Uy, pero no puede ser, amigos Creo que esa sería la sartén, ¿no? O de repente me estoy equivocando Aunque creo que sí, me estoy equivocando, ¿no? Pero bueno, amigos Este sería el evento del día de mañana De hecho, pues, es un evento muy facilito de hacerlo Ya si tienes muy buena suerte, pues, hace los giros Pero si lamentablemente tienes muy mala suerte, pues... No, pues, suerte, ¿no? O sea, que tú eres pendejo Ya luego de eso, amigos, tenemos el día viernes Ojito con esto Tenemos la incubadora de los Yin-Yang, amigos Uy, ojito con eso, gente Oigan, pues, muchísimos de ustedes querían de regreso La incubadora de los Yin-Yang Querían el evento de la skin Porque obviamente, pues, a muchísima gente le encantan los Yin-Yang Eso me gusta a mí Pero esto, pues, lo acaban de traer en una ruleta de token De hecho, van a ser token distintos No sé qué token será Pero obviamente, pues, sería este skin del Yin-Yang dorado, ¿no? Hay muchísima gente que ya lo tiene, así como yo Pero hay muchísimas personas que todavía no lo tienen Para aquellas personas que todavía no lo tienen Pues déjenme decirles que va a estar de regreso Va a estar la skin dorada También va a estar la skin de fuego Pero lamentablemente, todavía no se sabe Si va a estar la skin normal y la skin azul No se sabe Bueno, igualmente yo creo que sí va a estar, ¿no? Si va a estar de regreso todos los Yin-Yang Seguramente sí van a estar las skins azules y las normales No se sabe Aunque, bueno, en el calendario dice que la skin normal Pues sí va a estar dentro de los ruletes de token Pero luego de ahí tenemos la skin de fuego, amigos ¿Qué sería esta skin, amigos? Que igualmente, pues, sería lo mismo que el Yin-Yang dorado Solamente que, pues, este es de color fueguito Tenemos el mismo chorcito Tenemos el mismo polito Tenemos el mismo bufanda Tenemos todo igualito La única diferencia sería en los tatuajes Que, de hecho, pues, son de color fueguito Bueno, igualmente, pues, sus tatuajes son de color fueguito También tenemos un efecto de fuego También tenemos sus guantecitos que son de color fueguito Ah, y por cierto, un dato curioso Que seguramente muchos de ustedes no sabían Es que esta skin, cuando tú derrumbas a alguien O matas a alguien Pues, una vez que lo haces Te va a aparecer un efecto en la espalda Como que se prende, ¿no? Aquí, como pueden ver Pues, una vez que matas a alguien Pues, el fueguito como que se expande Cuando lo derribas igualmente Pues, el fueguito hace como que se expande igualmente O sea, aunque lo derribes o lo elimines Pues, tiene un efecto especial con eso, ¿no? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me gustó! También no se olviden Que la skin de mujer de la Yin-Yang dorada También va a estar de vuelta No sé si realmente también va a estar la skin azul Como les digo Pero la skin normal también va a estar de vuelta Igualmente, pues, para aquellas mujeres Que no tienen skin de la Yin-Yang Pues, está muy bonito, ¿no? También tiene su busito Tiene sus tatuajes doraditos También tiene su cabellito Y tiene como que unos anteojos No, pues, sí está muy bonito, ¿no? El único problema, amigos Es que, pues, este evento Siempre sale con muchísimos diamantes Así que tengan cuidado Ya luego de eso, amigos El día sábado Tenemos el evento de torre de token Con los puños del séptimo aniversario Y también tenemos la pared glue Exclusiva de este de puntito verde Aunque creo que esto ya había llegado anteriormente Pero este sería el evento de los puños, amigos Como pueden ver Estaría llegando en una torre de token En la tan seguramente Estaría llegando con cinco token O de repente con cuatro Aquí solamente te pide tres Pero, pues, obviamente No son los regalitos O los premios de aquí, ¿no? Es decir, la hoja ya había llegado El fondo de perfil está en recarga Bueno, digamos que los premios de acá Pues lo van a cambiar por una pared Luego por una mochila O una sartén Bueno, ya eso, pues Ustedes lo ven, ¿no? Aquí, como pueden ver, amigos Tenemos los puños del séptimo aniversario De hecho, son unos dragoncitos azulitos Con un efecto de fueguito verde O amarillo Igualmente, pues, está muy simple, ¿no? Oye, pues... No, pues, la verdad Está muy simple los puños, amigos A ver, no lo sé, amigos Díganme ustedes ¿Qué tal les parece? A mí, la verdad Me parece muy simple Está como que muy... Muy normalito, ¿no? Yo pensé que iban a ser Unos puños facheritos Pero, pues, todo lo contrario Me pareció muy simple A mí no me gusta eso Bueno, igualmente Si nos vamos a los premios, amigos Aquí, como pueden ver Estarían los tokens De la skin legendaria Que ya llegó a la TAN Aquí tenemos los puños Tenemos el fondo de perfil Tenemos la hoz También tenemos algunos aditamientos Bueno, es el mismo evento Que en la TAN Solamente que en la TAN Le van a cambiar algunos regalitos Y ya luego de eso, amigos Tenemos el mismo día Recarga de granada Con un ticket de la look real Que, uy, no puede ser, amigos Mala noticia Oigan, pues, esta granadita Ya la habían dado gratis En Indonesia Garena, por favor Para la próxima actualización Del Free Fire Por favor, cambia el nombre al juego Sí, amigos Esta granadita Con efecto, pues, de papelito verde Con amarillo Igualmente, pues, está muy bonito Es una granadita Que realmente me gustó muchísimo Porque viene con efecto Muy facherito Pero, como les había dicho, amigos En la región de Indonesia Lo acaban de dar gratis Mientras que aquí Lamentablemente Nos cuesta diamantes No puede ser, Garena Pero, en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo pase de élite Bueno, igualmente, amigos Déjenme decirles Que el evento Pues, solamente sería en recarga Seguramente te van a pedir 300 o 500 diamantes Pero, ya luego de eso, amigos Tenemos lo siguiente Que sería el día domingo Ruleta de la suerte Con una skin de hombre Y una skin de mujer Y una skin de hombre Del cubo mágico El diablo A ver, primeramente tenemos La skin de mujer, amigos Que sería una skin Que, pues, viene con unas manitos rojas Así de efecto Que está muy bueno Viene con su fueguito También viene con la cabecita Como incendiándose Viene con sus tatuajes Así de fuego No, pues, está muy bonito, ¿no? Y esas manitos rojas Que sale detrás de su espalda Pues, no les voy a negar, amigos A mí me encantó demasiado Joder Claro que sí Ya luego de eso Tenemos la skin Esta que les había dicho, amigos Que sería, pues, la skin Del comandante Igualmente, pues, es una skin Bastante simple Solo tiene un trajecito Tiene un efecto así En los lentes y nada más Y luego de ahí, pues No, pues, está muy simple, ¿no? La única diferencia, amigos Que esta skin, pues, obviamente Está costando un cubo mágico Y anteriormente En la TAN También había costado un cubo mágico Solo que, pues, lo eliminaron Ustedes saben que en la TAN Siempre eliminan las skins Pero igualmente, pues No lo sé, amigos No me parece justo, ¿no? Aquí solamente cobran Un cubo mágico Y obviamente para nosotros Pues no va a salir Como con una ruleta de la suerte Se cancela todo Bueno, ya luego de eso, amigos El día lunes Tenemos la tienda del hacker Donde aquí tenemos Un emote de carrito Que esto ya había llegado Hace muchísimos años Bueno, creo que ha sido El año pasado Tenemos aquí un emote De leoncito También tenemos una skin Tenemos un emote De caballito ¿Qué sería este emote, amigos? De un caballito Así como que corriendo O caminando Puedes ir caminando Por toda la partida, sí Porque es un emote congelado Viene con su látigo También viene con su caballito Así de juguete Está muy bonito, ¿no? O sea, está muy curiosito La verdad Sí, 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 me gusta Ya luego de eso También tenemos El emote de leoncito Donde se pone a hacer Unos bailecitos Se pone a hacer Como tipo Kung Fu Y luego de ahí Le da el puño Obviamente pues este emote También ya había llegado De hecho yo ya lo tengo Así que pues para aquellos Que no lo tengan Igualmente les va a servir bastante Y es un emote Que no les voy a negar, amigos Pero está muy bonito, ¿eh? Ya luego de los emotes Recuerden que en la tienda Del hacker También estaría La skin de la calaverita policía Que igualmente pues Es una skin sin efecto Es una skin solamente Que tiene como que una chalina También tiene un sombrerito blanco Tiene una máscara de huesos Que está muy bonito Obviamente pues Es una skin Bastante simple, ¿no? Tampoco se le puede hacer combinaciones Pero si lo utilizas así Completito Pues está muy bueno No, 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 no No Sí, amigos Todo esto sería La agenda semanal La verdad que está muy cargadito No los voy a negar A mí me gustó Eso de la skin Del Jinjang De vuelta Lo único que no me gustó, amigos Y no sé si estarán de acuerdo Me parece que los puños Son un poquito simples, ¿no? Bueno, como les digo Esa es mi opinión Por favor, comente Dale like Por favor, eres mi fan Soy tu fan que diga Ay ¡Suscríbete!